A pocas semanas de cumplir su segundo periodo al frente de la Universidad de Magallanes, el rector Juan Ollarzo se reunió con el gobernador Jorge Flíes para compartir un balance sobre la gestión universitaria durante los últimos años, donde el gobierno regional cumplió un rol relevante. Lo sabe la comunidad con detalle el trabajo, el cariño que personalmente y también institucionalmente hemos tenido con la Universidad de Magallanes en un periodo absolutamente desafiante, en un país que está cambiando y una universidad que es clave para el desarrollo de la región de Magallanes. Le vinimos a agradecer lo que él desarrolló junto con la universidad en todo ese periodo, aprovechando el tema de la zona extrema y hicimos una labor bastante importante. Yo creo que hemos tenido una gestión universitaria que ha aportado al crecimiento y ha dejado en condiciones para la nueva rectoría el futuro de la universidad. Lo que significó el CADUMAG en plena pandemia, lo que va a significar el Centro Subantártico como Faro Mundial en Cambio Climático y la incorporación de recursos históricos en el ámbito de ciencia, la acreditación universitaria, los distintos líneas de investigación, la incorporación de las primeras generaciones de médicos, son solamente una parte de la gestión de estos ocho años del rector Ollarzo y su equipo y la universidad con todo su miembro, así que en general yo solamente como gobernador quiero felicitar emocionadamente lo que hoy día significa la universidad para la región.